Bueno, ya estamos llegando a Barina. Igualmente ratifico al licenciado Luis Moreno Sevilla como gerente general de Lácteos Los Andes. Compañeros, trabajadores, hay que ajustar el plan productivo de Lácteos Los Andes. Váyanse para allá. No tenemos ninguna explicación para que no estemos produciendo al máximo lo que haga falta en materia prima, en financiamiento, pídanmelo. Ya, ahorita mismo, pero pongamos a Lácteos Los Andes al máximo nivel productivo y además con la cultura productiva, la disciplina, el conocimiento de los trabajadores, los gerentes, la clase obrera, bueno, ese es el punto de partida para crecer en toda la industria lechera del país. Es Lácteos Los Andes, compañeros. Si queremos montar otra planta, replicarla en el oriente, en el centro, en el llano, bueno, con ese modelo industrial, productivo, tecnológico, exitoso, vamos a dar un salto cualitativo en la gerencia, en la administración, en la dirección, en la disciplina laboral, en el plan productivo. Vamos a darlo. Y cuenten conmigo, como presidente obrero, con todo el apoyo, como se dice por la calle, hablen por esa boquita, pues, pidan por esa boquita para producir, para la tecnología, para la materia prima, para avanzar. Compañero Luis Moreno Sevilla, espero su propuesta y su plan a través del vicepresidente Iván Gil. Vamos a darle 72 horas para que nos presente un plan de producción más elevada y de expansión de lácteos Los Andes.